Por más de 10 años, Andrés Sandoval, profesor investigador del Laboratorio de Ecología Urbana y Comunicación Animal de la UCR, ha buscado conocer el impacto del desarrollo urbano en la comunicación, ecología y conservación de los animales que habitan estos entornos. Lo que nosotros hemos hecho es ver el efecto principalmente del ruido como un contaminante, para ver cómo pueden las aves y las ranas en las ciudades comunicarse aunque ocurra este ruido, ¿verdad? Porque el ruido, todos sabemos, al aumentar nos hace, por ejemplo, a las personas tener que gritar para comunicarnos. Entonces, lo que nosotros queremos ver es si eso mismo pasa con aves y ranas dentro de las ciudades. Junto a estudiantes y colegas, el científico se dio a la tarea de indagar si este supuesto aplicaba realmente en animales. No obstante, el resultado hallado varió un poco de lo que esperaban. El ruido sí está afectando cómo se comunican las aves y las ranas dentro de la ciudad, pero no todas las aves y todas las ranas responden de la misma manera. Por ejemplo, las aves en la Universidad de Costa Rica sí aumentan las frecuencias mínimas, es decir, gritan cuando hay mucho ruido, pero las aves en el Jardín Botánico Lancaster o Heredia no lo hacen, más bien producen sonidos más graves, que es algo muy interesante porque va en contra de lo que nosotros estamos prediciendo. Según Sandoval, la razón por la que algunas aves efectúan sonidos más graves y largos es porque apuestan a que el ruido se acabará en algún momento y eventualmente serán escuchadas. Nosotros utilizamos principalmente grabadoras digitales y un medidor de ruido que se llama sonómetro. Aparte de eso, nosotros capturamos las aves y les ponemos anillos de colores para identificarlas individualmente y poder grabarlas varias veces dentro del mismo año y entre años. El investigador y su equipo también ejecutan otros proyectos en los que analizan si las aves urbanas usan basura para construir sus nidos, así como los cambios en sus cuerpos y estructuras genéticos. Fue gracias a estos estudios y su trayectoria que este año la American Ornithological Society le otorgó el Ned K. Johnson Early Investigator Award. Es un reconocimiento al trabajo y la investigación de científicos jóvenes en ornitología en América y en este caso vienen a reconocer la investigación que hemos hecho con mis estudiantes en los últimos diez años de carrera. A la fecha, Sandoval ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas de gran prestigio internacional y sus investigaciones fueron determinantes para declarar al Golfo de Nicoya como reserva atmosférica de aves playeras en el 2021. A la fecha, Sandoval ha publicado más de 100 artículos en el 2021. A la fecha, Sandoval ha publicado más de 100 artículos en el 2021. A la fecha, Sandoval ha publicado más de 100 artículos en el 2021. A la fecha, Sandoval, lamentaba más de 100 art lengths del 2021. ¡Mald I 폭知,ワ en como reserva a espนะ! 1320 y seriamente es más prim전 de 2021! Sandoval ha publicado más sillístico de en el 2021.